Hola a todos, soy DonPJC y esto es Holonite, sí señor, y estamos aquí para reventar al amigo, al amigo larva gigante, larva gigante, larva gigante, vale, creo, vale, por el tema de que... Vale, esa sí me la quiero cargar, no sé si debería dejar aquí algo, no, yo creo que no. ¡Lol! Que no me he dado cuenta, tío. Madre mía, acabo de pillar así, negra, tío. Vale, no me han visto. Vale, vale, vale. He estado a punto de pillar por tonto, ¿no? O sea, lo habéis visto, o sea... No me lo creo, tío. Se me ha tirado, pero no pasa nada. Tenemos esto al máximo también, o sea, que dentro de lo que cabe no pasa nada. A ver, a ver, a ver, es que quiero quedarme aquí. Una zona de control. Aquí creo que es muy, muy interesante. Ah, ya se dispara. Uf. Ah, mierda, el agua. Hijo de puta, ¿eh? ¿A quién va a pillar aquí, no? ¿Yo? ¿Qué voy a pillar? Es muerto. O sea, ¿cómo no voy a morir con la mierda de estas? Pero, tío, lo habéis visto, o sea, que es que es una exageración, ¿eh? Madre mía, chaval, como acabo de pillar. ¿Lo ve? Aquí no le he hecho la culpa al mundo Así que no podía hacer nada Lo veo un poco Un poco complicadillo, ¿eh? Sobre todo me gustaría saber Dónde está mi amiga Venga, tío Venga, tío Tíramelo, venga, sí Tíramelo a la cara, venga, sí, dame ¿Qué coño quieres que haga? ¿Qué hago? Gente, ¿qué hago? Vale, vale, vale Vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar que es lo suyo Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a pillar lo que viene siendo Ahora mismo lo interesante es La bruta, no Esto es interesante Dentro que cabe tampoco Sería una maldita armadura Unos pinchos también La cosa esta también Esto es para... Para nada ¿Esto qué es? Plasón defensor Ojo, ¿eh? Emita un olor... Un olor heroico ¿Qué me estás contando? ¿Qué mierda es esta, tío? Tontería, colega En fin Otra cosa interesante Otoma Portador onírico Esto no Esto podría Furia de los caídos Otra cosa que sería muy interesante Sería hacer más daño Con el aguijón Porque si nos llegamos a cargar A los bichos esos de uno Se nos facilitaría todo muchísimo Y este no me convence Este Espérate, espérate Voy a quitar este Y voy a poner ojito ¿Cuál era, tío? Había uno que era este, creo No, ¿cuál era, tío? Había uno que era Más rápido, ¿no? Ah, este era, ponche Ah, pero son tres Amigo mío Vale Yo creo que mejor, ¿no? A ver Lo del teleport este Está muy bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe Aquí, mira Aquí, mira Mierda Es que me he dejado Bueno, ojo Está mejor, ¿eh? Está mejor Está mejor Dentro de lo que cabe Está mejor Lo que pasa Lo que pasa Que lo veo Muy complicado No sé cuánta vida Tiene la mierda De la cosa esa, tío Ven, amigas Ven, amigas Venga, hombre Joder, lo veo muy complicado, ¿eh? ¿Cómo que me calva esto, tronco? Si quito esto y quito corte rápido, que creo que tampoco es tan necesario Me quedo con este Que creo que está más o menos bien Este creo que también estaría bien ¿Cuánto cuesta? Dos Uf, este ya no me entra tampoco Este podría ser el otro Pero bueno, voy a... O la vida incluso, ¿no? Igual sería más... Bueno, sería mejor lo de la vida, ¿no? Quizás Vamos a probar ahora Lo del escudo funciona ¿Vale? O sea, no está mal Da algún daño, pues... Me protege Además, crea daño O sea, también hace daño el abanico este No, hombre, no... No, hombre, no... Es que es súper complicado ¿Cómo un coño me cargo a la mierda esta, tío? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánto...? Es que no lo sé Larva gigante O sea, ¿cómo lo busco? Podría ponerme a buscarlo en internet, tío Pero... Uy Uy, qué tonto, ¿eh? Pero me gustaría cargármelo, no sé Vamos a intentarlo de nuevo Tremarmita, ¿qué se llama? Tremarmita, colega Tremarmita, colega Joder, 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 joder... Ojo... No, 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 no ¿Pero qué le ha pasado? Ha muerto, ha muerto Ha muerto, me la he cargado ¿Aquí qué tenía que hacer yo? ¿Aguantar o algo, no? Me la he cargado, ¿eh? Ay Es que tengo que mantenerlo pulsado Y creo que tengo que soltar o algo Soy tonto A ver Ahora es cuando no está la marmita esa rara Ya no me acuerdo ni el nombre Creo que no está, no me lo parece No está, ¿no? Vámonos Soy el puto amo, ¿eh? Toda suerte Tremanido, tremanido Es que sabía Es que me imaginaba que no le quedaba mucho, tío Transforma el hechizo espíritu vengativo En una horda de volatiles Pebes Trematobos Qué mal rollo, ¿no? Está mucho mal rollo eso, ¿eh? No, espérate Lo del escudo este no está mal, ¿eh? Me mola Me ha molado a mí ¿Dónde estoy? Ah, que no sé dónde estoy Mola, la verdad que mola el escudo, es extraño, ¿eh? Ahí No No Vale Vale Ay Y por aquí estaba ya El El silloncito Creo que estaba ya, ¿no? Eh, ¿por qué no le da? Muy bien Creo que es por aquí, vamos Espero Aquí era, sí, aquí es Bueno, he ido por otro lado, da igual Muy bien, pues ahora ya nos podemos Nos podemos cambiar, me ha gustado esto La tontería esta, no está mal Pero bueno, consume bastante y esto es Permite escapar más fácilmente Las situaciones peligrosas Esto nos ha, vamos Ha sido clave dentro que cabe Vale, ¿y ahora qué nos ponemos? Nos vamos a poner lo que viene siendo Este, este, ¿no? Vale O este y quitarnos Mira, me voy a quitar Todo, me voy a dejar este Es que además necesitamos dinero Tío Y necesitamos Tenemos que ir Vale, vale, vale Por partes Por partes que me pongo Muy bien Me pongo nervioso A ver, este Ya está, ¿no? Genial Y luego estaba Este es al alcance Vale, y luego había otro Que era la leche Que era este Deborar almas Pero me quedan Ah, me falta uno Pues este es el que me quiero yo colocar Vale, tres Necesito tres Pues me voy a colocar este ahora mismo Y este otro Muy bien Vale Y ahora ¿A dónde nos vamos? ¿Hacia dónde? Pues vamos a verlo Por cierto, por cierto Se me ha olvidado Perdonad Se me ha olvidado Porque tenemos aquí una cosa Que cuesta tres Nos lo vamos a poner ¿No? Me cago en todo Aquí tienes A ver ¿Qué es esto? Yo creo que mierda es esta Bueno, nos lo vamos a dejar de momento Supongo que seguiremos O sea Podremos seguir Recuperándonos vida Y todo el rollo ¿No? Imagino Vale Mapa Bien Esto ya lo podemos quitar Perfecto Y ahora ¿Qué? Aquí había una chica Es que tenemos que encontrar A la chica esa Que vendía cosas Pero bueno De todas formas Tenemos que ir a esta zona ¿No? Si no me equivoco Ahí ¿Para qué? Tenemos que ir No Yo creo que no tenemos que ir ya Vale Tenemos que ir entonces A esta zona Y abajo No tenemos que ir ¿No? No No, 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 no Aquí en esta zona Si acaso Pero ya está Así que vamos a dirigirnos Aquí Y ya de paso Pues vemos Quien está Allí ¿No? Ah, pero Creo que no era un vendedor Ni nada Creo Porque todo esto Está Oh yeah Sí señor Pues nada Salimos por aquí Por la derecha Pim pam pum Pim pam pum Voy a pillar todo Porque sí Creo que el nuevo ataque Este mágico Creo que mola más Para algunos enemigos ¿Eh? Obviamente para enemigos Que te mantengan la distancia Pues como que no te va a servir Pero para enemigos Que te busquen Eso ya Ahí ya sí puede servir Bastante bien Vale Entonces Tenemos que irnos Hacia arriba Pero por aquí arriba Hay como alguien Así que Bueno Vamos a echarle O darle un vistacín ¿Esto qué es? Ah Amigo mío Este que compraba Ah Este era el vendedor Este era el vendedor Amigos Muy bien Pues vamos a vender esto Vale Y vamos a vender Vamos a vender Un huevo de cosas Gente Vamos a vender Todo esto Venga Si no me cuentes El rollo Que ya Ya lo sabemos Venga Si Todo si Vale Necesitamos Tres mil Más mil ochocientos O sea Creo que necesitamos Unos cinco mil Al final Vale Cinco mil de dinero Tenemos que llegar O sea Llegamos Te sobrita Venga Va 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 Llegamos Te sobrita Vale Cuatrocientos cincuenta Esto ya es bastante Más Podéis leer Lo que dice Yo la verdad Que ya Paso un poquito Al menos Del vendedor Que no es Prácticamente Nada importante Vale Cuatro mil Otra más ¿Por qué no? Y nos quedan Tres Tenemos cuatro mil Seiscientos Necesitamos A ver Recapitulando Necesitamos Tres mil Vale Vamos a quedarnos Con esto Ahora mismo Yo creo Que es suficiente Vale Suficiente Espero no pillar ¿Eh? Supongo que todo esto Ya está más Que mirado ¿No? Si esto me suena Además Vale Muy bien A ver Que tenemos A la derecha Que no podíamos Ir Esta derecha Ah amigo Teníamos aquí Un pilar Ok Vale Pues lo que vamos a hacer Es colocar aquí Que esto Ya está visto Y en rojo Porque no se puede ir Se tiene que ir Desde aquí Desde aquí Amigos Pues vamos a ir ya ¿No? Vamos a ir ya Para allá Por otra parte Otra cosa interesante Luego de eso Tenemos que ir A esta parte Abajo también Bueno Antes de ir Aquí abajo Para ir al pozo Ese extraño Que no recuerdo Donde estaba Pero estaba Por aquí cerca Del tranvía Este Así Antes de ir A eso Tenemos que ir A Boca sucia A la parte De aquí Vale Para ello Es mejor Ir a esta zona Ok Y luego Algo Un ciervo Una estación De ciervo Vale Ahí a la derecha O sea que Me viene incluso Bien el bajar Vale Pues Eso es lo que vamos a hacer Así a priori Bien Vale Vale Nos vamos a la derechita Del totito Uy Por aquí No Tenemos que seguir Bajando Vale Guay 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 Este tío Es que yo creo Que me van Es que Entre el combate Que vaya a hacer Y todo el rollo Me va a sobrar Un poquito de dinero O sea que Yo creo que me debería Sobrar Así que No debería haber Problemas Bien Todo a la derecha Amigos Y es que Aquí ya voy a conseguir El dinero Necesario Para llegar A los 5000 Bueno Bueno aquí Igual no Ya me entendéis Vale Y por aquí Que había Vale Aquí no era Era más Epa Era más Hacia adelante Hacia la derecha Me refiero Vale Esto era también Un atajo Que pa' qué Oh Las larvas Es verdad No me acordaba Como que hace Un poco daño Pero Un poco mierda ¿No? Esto Si No me gustan Las larvitas Vale Estupendo Vale A ver De aquí Nos hemos pasado De nuevo Eso está estupendo Luego tendremos que ir Para acá ¿Vale? Pero de momento Hay que ir Hacia aquí arriba Ahora Aquí yo fui Está claro Que aquí Yo no iba No Porque yo Esto Para mí Esto es nuevo Totalmente O sea Que Esto está cerrado O sea Que hay que abrirlo Por Ahí Arriba O algo No me convence Lo de las larvas ¿Eh? Eso también Está cerrado Vale Tío Lo de las larvas Es más que Hombre Hace más daño ¿No? Parece ser Hace un poquito Más de daño Ay Que me Se me ha olvidado Es que está Todo cerradito No Hombre No Señora Potato No me hagas eso Nos recuperamos Un poquitín Vamos a ver Que hay más Por aquí Que me parece Mira, mira, mira Tú que viene Un banquito Gente Un banquito Por aquí Estupendito Sí señor Vale Y Y ¿Qué? ¿Y esto ya estaría O no? El mapa Completado Sí, ¿no? Sí Lo que pasa Es que por ahí Arriba A la derecha Se puede ir ¿Cómo se llega aquí? Antes estuvimos aquí Estaba esto cerrado O sea que Vale Hay que ir Aquí, amigos Es donde hay que ir Vale Y esto ya lo puedo cerrar Muy bien Vale Genial Maravilloso Vale Vale Se me ha ido La olla Vamos a cambiar Un momentito A A lo que estamos Acostumbrados Estos son tres O sea que Mira Uno Y el otro Era este Bueno Este ya sería Una locura De almas Y demás Esto lo tenemos Marca del orgullo Aumenta mucho El alcance De larguijón Golpear Vale Pues venga Si Por qué no Esto Está bien ¿No? O algo más Sí Yo creo Que está bien Ay Que quería Que tenía Otra Bueno Fijaos Que ya tengo Casi 5000 ¿Eh? Perfecto Perfecto A ver Que hay Allá abajo Gente Y 30 Que me dan Por ahí Ahora Tengo ganas De pillar Los otros Amigos Joder Amigo Muy bien Dreen ¡Suscrack! 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 A ver B Que A ver vale le hemos dado que cabrón se te muy bien guay un combate cuanto menos punto me pongo un poquitín nervioso pero he controlado muy bien me he dado yo solo no, no, vale creía que sí ven, ven pa'ca que no quiero que te caiga buenísima Pablo vale por aquí se puede ir escucho escucho cosas raras madre mía estos son como gente no, me imagino pobrecillos los estoy matando mira ahí tenemos como una especie de ascensor muy bien y aquí ya vamos a poder abrir esta parte perfecto y poder acceder por aquí o sea atajito abierto y ahora otro atajito abierto abierto quería que moría ya no, un tío de estos no luego nos enfrentamos a él supongo aquí vivía una familia muy hermosa vale o sea no deberíamos tener problemas serios que por qué odio que me haga eso así como no 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 Bueno, pues me da unos 50 El señor, ya lo sabíamos lo que me daba Pero era por probar a ver si me daba Lo mismo todo, y aquí tenemos Atajito Atajito, atajito Atajito Muy bien, sí señor Vale, pues, atajito Perfectito Espero que no esté el señor de nuevo Parece que no Eso está bien Y luego Por aquí ya no había más nada, así que Nos vamos Dos atajitos abiertitos Muy bien, muy tontito Vamos a sentarnos Pues Se actualiza El mapilla Ahí está Sí señor Nuestra vida también se actualiza Y Mapa, 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 mapa ¿Cómo que por arriba se puede ir también? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eso yo no lo he visto ¿Por arriba, por dónde? Amigo, por aquí ¿Por dónde? Que no lo he visto Amigo No lo he visto Madre mía Podemos subir más ¿Eh? Una larvita por ahí Eso está guay A mí A mí Esta zona Llámame loco Pero a mí esta zona Como que no me convence mucho Esto se ha quedado guardado ¿No? Genial Y esto es para enviar a tal Sabía que se iba a cerrar Sabía que se iba a cerrar No jorobes Buenísima Buenísima Vale, buenísima esa ¡Ay! Otro aquí No Hijos de puta No Joder No sabía Es que no sabía Que iba a haber A ver cómo nos enfrentamos A estos tíos A ver cómo nos enfrentamos A estos tíos He hecho bien He hecho bien En poner ahí una marca Porque madre mía ¿Pero qué haces? Mi tundin Vale, me voy Vamos a irnos de momento Porque a la derecha Hay cositas Así que bueno Voy a ver qué hay Por la derecha Por aquí nada Y por aquí sé cosas Aquí podremos pillar Al amigo Ah, pues no Por aquí no No, no, no Por aquí sí ¡Ay! Ah Hay que vencer Buenísima Hay que vencer A esto ¡Venga, tío! ¡Gracias! En fin No pasa nada Tampoco es tan complicado El gordo Está asqueroso Ah, que me ha dado Arriba Y me ha dolido Porque creo que me ha quitado Dos o algo A cagar Se ha dicho Y aquí tenemos Al amigo Muy bien Pues otra larguita más Que tenemos Vale No sé Ha merecido a pena Pues supongo Y por aquí Se sigue sin poder Lógicamente Muy bien Pues para mí Sí ha merecido a pena El ir por aquí Digo yo Ahora vamos a ver Cómo nos enfrentamos A los dos Pelotitas Dos Si es que son dos Que yo creo Que aquí deberíamos Cambiarnos de De talismán Y todo el rollo Joder Empezamos ya Estupendamente No No me ha saltado Tío Odio Esas cositas No 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 me salta Habéis visto Que me he podido mover Pero Nada No Muy mal Pablo Es que Hay que atacar Por arriba Hay que atacar Por arriba O algo Hay que atacar Por arriba O algo Y por otra parte Necesito algo más Necesito Cambiarme Esto Vamos a Quedarnos con esto Esto Creo que también Esto Esto me da un poco Igual Ahora mismo Esto también Me da igual Por lo cual Ya tenemos Más zona Y más sitio Esto podría ser Interesante Y me quedan Varias Zonas más Podría ser Interesante También esto Quizás Al concentrar Alma Venga Porque no Tendremos que curarnos ¿No? Además Con esto Yo creo Que sería Lo suyo Muy bien A ver Que tal ¿No? Gente Ahí cambiando Y retocando Y todo el rollo No me jorobes Donde está Mi alma ¿Dónde estoy yo? Que no me veo Vale Yo estoy ahí Pero ¿Dónde está Mi alma? Mi alma Está supuestamente Ahí también Me ha asustado Digo Ostras chaval Y si mi alma Imagínate que mi alma No está aquí Está en otro lado Venga Venga Hombre No No Bueno 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 No Déjame Déjame Casi Casi Error Este sitio No es Para ir Todavía No Todavía Pero bueno Al menos Tienen pensadísimo Lo del tema De Ah Espérate Claro Es que hay que llegar Aquí amigo O sea Que nos podríamos Haber vuelto Muy buena Pablo Que nos podríamos A ver, es que no me dejan, tío Es que no me dejaban O sea, me estoy intentando curar Bueno, lo entiendo, ¿no? Que no me dejen y tal Pero me cago en todo lo que hable, ¿vale? O sea, me cago en todo lo que hable Por otra parte, nada, tío Es que Podemos seguir intentando Sí, intentándolo Y en el próximo capítulo a lo mejor Hacer otra cosa si no lo conseguimos, ¿no? Que son los mismos ataques que yo No la es Pero no la misma soltura, claro Vigía se llama en nota Venga, hombre Pero bueno Pero bueno, tío Sáltame, cojones No, pero sáltame, coño Buenísima, Pablo No, hombre No, hombre No, hombre Es que me he venido a poniéndome Mirando la vida y demás Vale, a ver Yo creo que tampoco es tan complicado Realmente Es que se me está yendo mucho la olla Porque es que son dos enemigos Que son muy rapiditos Tienen el maldito escudo De cuando ruedan Y no sé realmente qué hacer Y cómo atacarles Y todo, tío Venga, va Y si soy tonto Joder Que le da puto saltar, colega Joder No No No, no, no ¿Qué hago contra ellos? Esquivarlos Es la única opción, ¿no? Pues... Voy a tener que hacer eso, ¿no? Esquivar más Y ya está, creo yo A ver, lo del veneno Me imagino Que no es mala idea ¿No? No sé, tío Joder Joder, tío Y no No Muy bien Joder Joder Pero ¿por qué no puto salta, amigo? Coño No ¡Suscríbete! Joder, es que es brutamente complicado para mí esto, ¿eh? ¿Lo ves? Aquí no hay problemas de controles, tío O si hay, bueno, pues me cabré un poco, tío Pero este es que para mí es complicado Bueno, volver no podemos volver realmente, porque claro No, otra vez, tío Muy bien Muy bien, vamos Muy bien Muy bien Muy bien, joder 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 Bueno, ¿y llegas hasta dónde llegas, amigo? Joder, con los saltacos estos que meten ¿Qué hago? Es que... ¿Qué otra opción tengo? Mira, tengo esta Tengo esta Tengo... Tengo esta Mira, esta la voy a quitar Y voy a pillar Pillo esta Es que... Pillo... ¡Ah! Puedo pillar esta otra Sí, señor Voy a pillar esa otra mejor Voy a quitar esta Voy a pillar esta A ver qué tal ahora Igual mejora, ¿no? Igual esto mejora un poquito Se repliega Vale, sí Es que tarda Un segundo Quizás O no lo sé Buenísimo, tío Buenísimo, tío Y ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo, tronco ¡Ah! He saltado, tronco, he saltado Bueno, da igual, me la suda No hay tiempo, lo de la coraza es importantísimo realmente ¡Epa, epa, epa! Lo de la coraza es demasiado importante Vamos a quitar este y vamos a colocar el de la coraza A ver, amigo ¡Ay, señor! Estaría genial que me los cargara ahora todos, ¿eh? Cosa que no va a suceder Es que son un montón, ese es el problema El problema es que son 3 y 3, 6 Es una maldita locura Yo con esto no puedo, ¿eh? Buenísima, sobre todo Vale, justo, ¿eh? No, 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 no Ay, no lo he visto No No, vale Muy bien Muy bien Ay, moray Es que es muy complicado, ¿eh? Guau, chaval Es muy complicado Lo vamos a dejar aquí Y vamos a pasar de este enemigo De momento Este enemigo es... Es chungo Este enemigo es chungo Este enemigo es chunguito Y vamos a pasar de... Es que no, no O sea, es que no No puedo, no me veo capacitado Ahora mismo al menos Ya hemos abierto caminos Ya sabemos por dónde estamos Lo que no sé Es por qué ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí no tengo la brújula De puta madre Pero bueno Creo que por aquí Habría... Ahí está Sí, sí Menos mal Menos mal que me he acordado Vale Importante ahora mismo Lo de la brújula Y tal Vale Pues lo dicho Lo dejamos por aquí Esto y esto lo quitamos Nos colocamos con la brújula Nos colocamos con esto Y con esto Genial Pues... Pues... Pues qué A ver Este no No me interesa Me interesa más En otro caso Vale, sí Ahora Amigo Y uno más Así Este El de las larvas Ok Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Un saludo Y hasta más ver Adiós